Hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Ayer en el Pleno del Ayuntamiento apoyamos una moción que presentó Ildu contra la violencia de género. A pesar de que nosotros teníamos una moción, nos pareció muchísimo más coherente hacer aportaciones a la declaración institucional de UDEL, porque lo venimos haciendo a lo largo de la legislatura. No basta ya con hacer declaraciones institucionales. Los gobiernos tienen que darse cuenta de que hay que hacer políticas reales y efectivas para la igualdad y contra la violencia de género. También hemos recordado al equipo de gobierno del PNV que tenemos un plan de igualdad, el tercer plan de igualdad, aprobado mayoritariamente y que si realmente nos importa la participación ciudadana, como yo ayer lo recalqué en el Pleno, pongamos en marcha el Consejo de la Mujer, tal como desde Irabasi apostamos y aportamos en el citado plan. Entre las propuestas que hemos aportado es destinar presupuestos y esfuerzos suficientes para que social y institucionalmente exista la tolerancia cero contra las desigualdades. Nosotros también en el tercer plan incorporamos el 5% en el presupuesto general para hacer políticas de mujer y contra la violencia de género. Comprometernos a hacer políticas reales y efectivas para la igualdad y contra la violencia. Modificar la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y aquí recordamos y felicitamos al Congreso de los Diputados en una reciente ley, aprobación de una proposición no de ley en el Congreso, que sienta las bases del que será un futuro pacto de Estado contra la violencia machista. Con esta modificación lo que vamos a intentar es hacer cumplimiento el Convenio de Estambul, que nosotros el año pasado también recogimos una moción contra la lacra social de violencia de género y también lo recalcábamos en este sentido. Aquí se incorporarán cuestiones fundamentales como el acoso, la violación, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado o el aborto forzado. Son propuestas que no estaban recogidas en dicha ley. Por lo tanto, es muy importante la colaboración con los grupos feministas de las mujeres y el general. El día para que haya una conexión y que hayan políticas de género. Nosotras ya lo estamos reivindicando a lo largo de la legislatura y desde luego lo vamos a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.